A su nombre sea la gloria, para los que no me conocen, respondemos por el nombre de nuestra hermana Beatriz Matías. Gloria al Señor, perseveramos en la iglesia de Dios, vente en hostal, un nuevo levantamiento en Cristo. Amén, aleluya, ahora unida en el concilio del Rey Omega, gloria al Señor, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. Y estamos adorando, gozándonos en el nombre del Señor. Amén, mis amados pastores. Amén, gloria al Señor, Alexander y Vanessa Santiago, los cuales no pudieron estar aquí, ya que a mí mi amado pastor se encuentra predicando en la ciudad de Newark, New Jersey. Aleluya, pero su deseo era estar aquí con nosotros, gozándonos en gloria al Señor. Aleluya. Amén, estamos gozosos, estamos contentos. Dios está haciendo cosas grandes, hermano. Me traiga un pueblo deseoso, dispuesto para adorar a Dios. Dios siempre lo bendecirá. Dios siempre se glorificará en medio de ese pueblo amado. Y Dios, amén, me ha dado esta palabra, gloria al Señor, ya que estamos en tiempos finales, tiempos donde la iglesia de Cristo tiene que estar unida, donde los guerreros de milicia tienen que estar unidos en un solo espíritu, que es riendo contra las altismañas de Satanás. Oh, gloria a Dios, derribando altares satánicos en el Espíritu de Dios, cuando lo creen en esta hora. Oh, mi alba, don el Señor. Dios manda que la iglesia, más que nunca, se una como un solo ejército, hacerle la guerra al enemigo, ya que no podemos esperar que Él venga a nosotros haciendo la guerra a nosotros. Nosotros se la tenemos que dar a Él. ¿Cómo se la vamos a dar? Bueno, ya ustedes saben, aleluya, o corrando, llunando, buscando las almas que se encuentran perdidas y lejas de Cristo, o trayendo esas vidas a la casa del Señor, para que tengan experiencia con el Rey de Gloria. ¡Aleluya! ¡Oh, alma mía, adoro a Dios! Y me llama la atención también esta porción bíblica, ya que muchos conocen la historia de ese guerrero llamado Josué. ¡Viva Dios! A ver, una historia muy conocida, la palabra de Jehová. Muchos conocen este balón guerrero, pero siempre lo he mirado, siempre. A mí me encanta hablar de este balón, de cómo Dios trató con él. Desde el principio, en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios lo llama. Cuando mueres, Moisés, dice la Biblia, que Dios comienza a hablarle a Josué, y comienza a darles instrucciones, y le dice, mi cielo, Moisés, ha muerto. Ahora te pido que tú seas el que lleve a mi pueblo hacia el otro lado. O como quien dice, ahora te toca a ti hacer guerra. Ahora te toca a ti, aleluya, llevar mi pueblo hacia el otro lado. Ya Moisés no va a estar, Moisés murió, pero ahora te estoy llamando con una responsabilidad. Te estoy haciendo un llamado, te voy a dar instrucciones. Y comienza a decirle Dios a Josué, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No te hagas miedo, no te hagas miedo, oh, aleluya, solamente fuérzate y seas valiente. Le dice, yo estaré contigo. Y le dice, no se apartará nunca la ley de tu boca, sino que la guardarás en lo profundo de tu corazón, y la pondrás por en práctica. Que no se aparte mi palabra de tu boca. Qué bueno es cuando Dios da instrucciones de los altos. Porque yo sé que aquí hay un pueblo que está deseoso de recibir tus instrucciones de los altos. Ay, papá. Qué bueno es cuando Dios nos da instrucciones de los altos. Donde estamos diciéndole, Señor, necesito una palabra. Porque no me quiero lanzar a los locos. Quiero esperar en tu tiempo. Quiero ser lo que tú digas que no hagas. Yo no quiero pelear a los locos. Yo quiero pelear en el espíritu. Habla mi vida, Dios mío. Y este varón nunca había tenido la experiencia. Tan glorioso y tan gloriosa como la tuvo en el capítulo 5 de Josué. Porque aunque él era hombre guerrero, y siempre estaba con Moisés. Siempre veía la victoria que Dios le entregaba al pueblo de Israel y a Moisés. Un hombre que cuando el líder lo llamaba, estaba ahí presente. El pastor hablaba de eso ahorita. El Moisés lo necesitaba, ahí está bajo su gloria a Dios por los fieles. Guerreros que todavía quedan. Que no se pierden un culto. Sino que dicen, donde está la fiesta espiritual, ahí estoy yo. Me voy a meter en el fuego. Me voy a gastar para papá. Voy a darme completo para Dios. Gente que tenga hambre de Dios. Ahí estaba Moisés. Aunque tal vez los israelitas tal vez decían, este Josué está terrible, está en boa. Tal vez está como el arroz blanco. Olvídese. Él estaba ahí para guerrear. Él no había soldado los fuertes. Y esa es la gente que Dios coge. Esa es la gente que Dios levanta. Dios no cuenta con aros. Dios no cuenta con gente perezosa. Dios no cuenta con gente que no quiere alabar a Dios. Hay de cierto, no se ha de matar. Dios no cuenta con gente apagada y muerta. Dios cuenta con gente guerrera. Gente de verdad. ¡Ese es verdadero de Dios! Dios podía contar con él y le dijo, este es un guerrero. A este le voy a pasar el manto después de Moisés. Este tiene ganas de guerrear. Este tiene ganas de guerrear y de verdad. Y nunca Josué había tenido una experiencia como la tuvo en el capítulo 5 de Josué, donde dice que se apareció un marrón con una espada que se embainaba en la mano. ¡Ay, vive! Ese varón no era cualquier varón. Ese varón era Jehová. Era el varón de guerra. Era Jesús mismo apareciéndosele. Porque cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, se aparecía a través del ángel de Jehová. ¡Oh, gloria al Señor en esta hora! Ya que en el Nuevo Testamento conocemos que Cristo nació. ¡A mí, aleluya! Como hombre fue encarnado. Pero antes de ser encarnado, se aparecía. Como el ángel de Jehová. Y en el Antiguo Testamento nunca Josué había tenido una experiencia así. ¡Oh, gloria a Dios! Te veía el ángel de Jehová cara a cara. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Por qué? ¿Por qué se le apareció? Es que mientras más profundizamos en la guerra, más experiencias gloriosas vamos a tener en el Señor. Mientras más profundicemos en la guerra, más nuestra fe tiene que crecer. Mientras más nuestras experiencias con Dios y tienen que crecer a su nombre sea la gloria. ¡Oh, gloria a Dios! Te gozo, Bulma, de ver la gloria de Dios. ¡Vive Dios! Te ve el ángel de Jehová. Porque Moisés era el que se escondía en el mundo y hablaba con Dios cara a cara. Josué estaba abajo, en la esquinita del monte, esperando las instrucciones de Dios. Pero llegó su tiempo. Llegó su tiempo donde el varón de guerra se le aparece. Y dice que él estaba mirando hacia el suelo porque cuando levantó la mirada, vio el ángel de Jehová para lucir. ¿Qué fue cuando uno se encuentra a solas con Dios? ¡Vive Dios! Tú ves, ahí no estaban los israelitas. Josué estaba solito. Dígale a alguien que estaba solito. Estaba solito. Tal vez se sentía un poco triste, no sé. Tal vez estaba pensando en una guerra que iba, se había de aproximar. Tal vez estaba meditando en el Señor con su cabeza en el suelo, pero de momento alzó su mirada. Es tiempo de alzar tu mirada, pueblo. Es tiempo de alzar tu mirada. Porque cuando tú levantes tu mirada, ¡Oh, aleluya! Algo grande tu majabeza. ¡Oh, alma mía, adora el Señor! O levantó su mirada y se encontró con el varón de guerra con una espada. ¡Oh, mi alma, adora Dios! Y me llama la atención de que Josué le pregunta, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¡Oh, por el que sabe que es! ¡Él estaba preparado! ¡Oh, Josué no era cualquier persona! ¡Él era el capitán! ¡Él era el jefe de milicia del pueblo! ¡Él estaba ready a cortar cabeza! ¡Él estaba ready a pelearla! ¡Y cuando era este varón le dice, ¿Quién tú eres? ¡Alaba a Dios en esta hora! ¡Y el varón le dijo, ¡Yo soy yo! ¡Es alma del príncipe! ¡Eres él, Señor de Jehová! ¡Yo soy el príncipe! Pero ¿sabe por el que Josué le pregunta? Porque en esta guerra, como muchos han dicho, no se puede ser lutrada. O eres de los nuestros, o eres de nuestro enemigo. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú? Muchas veces yo me pregunto, ¿Habrá aquí guerreros de verdad? ¿Habrá gente que tiene la misma mentalidad? Pastor, no sé que tú te preguntas alguna vez. ¿Habrá gente con la misma mentalidad? ¿Con la misma visión que yo tengo? ¿Habrá gente que me está entendiendo de estar conmigo o no de estar conmigo? ¿De estar conmigo o no de estar conmigo? ¿Por qué me estás mirando raro? ¿O no va a Dios en esta hora? ¿O somos de guerra? ¿O no somos de guerra? ¡A la va a Dios en esta hora! ¡O bendito sea Dios! ¿A qué guerreros no traes? Porque en el templo cualquiera pelea, en el templo cualquiera habla lengua y brinca y come. Pero allá afuera que se sabe que no es un mundo de Dios. Gente que aquí se come los micrófonos, pero mételo en el punto de droga, mételo allá afuera a la calle, alaba a Dios en esta hora. Gente, ahí es donde se sabe que no es de guerra. Que cuando el piano no suena, que cuando la batería no suena, todavía, alaba a Dios. Gente de guerra, gente que le ama las vigilias, ama los ayuntos, no las vigilias a medias, porque las medias vienen para los amados, alaba a Dios. Estamos hablando de vigilias de 12 a 6 a la mañana, ayuno de vida de 6 a 6, de un día, de dos.